Por estos días es habitual que la mayoría de personas usemos tapabocas, sin embargo para las personas sordas que leen los labios para comunicarse se ha convertido en toda una dificultad. Hablamos con varios expertos del Instituto Nacional de Sordos para conocer algunas soluciones. Durante este periodo de emergencia por cuenta del COVID-19, la población sorda del país enfrenta una nueva dificultad para comunicarse con los requisitos de bioseguridad. El gran volumen de información que se está produciendo, eso bien a través de radio o a través de medios audiovisuales asociados a la televisión. Y esto de entrada marca una barrera de acceso para las personas sordas que no pueden oírlas. Por eso se adoptó el uso de intérpretes en los espacios de noticias. Logramos la publicación de la resolución 5960 del 6 de abril de 2020, en la que se insta a los canales públicos y privados a utilizar servicios de interpretación a lengua de señas colombiana en al menos una franja de noticias al día. Pero el uso de tapabocas también se ha convertido en un obstáculo, pues las personas sordas no pueden leer los labios. Porque el tapabocas restringe la visual de la cara y la lengua de señas es una lengua visogestual que no solamente utiliza las manos, sino que también utiliza todo el cuerpo. En la medida que tapemos la mitad de la cara estamos restringiendo parte de la comunicación en lengua de señas. El cambio constante en nuestro idioma también es una barrera. Las lenguas están vivas. Esto quiere decir que están en un constante cambio. Por ejemplo, en Colombia hablamos español, pero esto no quiere decir que todas las personas lo hablemos igual. Y exactamente pasa igual con la comunidad sorda. El uso de elementos transparentes puede facilitar la comunicación. Por ejemplo, esta es la seña para decir, por favor, si yo hago esto y estoy usando todos los implementos de seguridad, a lo mejor no me van a entender. Y pensando en esto se puede tomar como solución usar mascarillas transparentes y los guantes que permiten poder ver todo el mensaje que se quiera transmitir. En Colombia hay más de 545 mil personas sordas, de las cuales cerca de la mitad utiliza el lenguaje de señas como primera lengua.